El segmento tecnológico es patrocinado por Movistar. Una vez más les damos la bienvenida a este segmento tecnológico de Movistar. En esta ocasión le hablaremos acerca de aplicaciones para streaming de audio y video. Empecemos con TuneIn Radio. La versión Pro añade algunas características ingeniosas parecidas a las de DVR, como hacer una pausa, rebobinar e incluso grabar la radio en vivo. Con una interfaz fácil de usar, un gran catálogo de las estaciones y la posibilidad de grabar transmisiones en vivo, TuneIn Radio es sin duda una aplicación de streaming de radio bastante sólida. Todo el mundo está hablando de Netflix. Nosotros le contamos un poco más acerca de su aplicación para dispositivos móviles. ¿Sabía usted que Netflix está disponible para smartphones Android OS y iPhones, además de PCs? La aplicación de Netflix como tal es gratuita. Lo único que usted paga es la cuenta de Netflix. Una vez que selecciona un video y lo pone en marcha, el resultado es realmente excelente. Netflix tiene un streaming de tipo variable, lo que significa que usted obtiene la mejor calidad de video en dependencia de su conexión a Internet. Finalizamos recomendándole 8-Tracks. 8-Tracks es una alternativa fresca dentro de las aplicaciones tipo radio. En esencia es como un reproductor de música que usted confía a ciertos DJs para que controlen la música para usted o un stream de radio que controla usted mismo. 8-Tracks es maravillosamente fácil de usar, está repleto de buena música y tiene la característica de ser totalmente personalizable. 9-Tracks es maravilloso. 9-Tracks es maravilloso. 10-Tracks es maravilloso. Si bien la propia aplicación te permite seguir a tus colaboradores favoritos y navegar entre las mezclas, también es posible crear sus propias mezclas en el sitio web 8-Tracks. Hasta aquí llegamos por hoy, gracias por la sintonía Y recuerden estar pendientes del próximo episodio El segmento tecnológico ha sido patrocinado por Movistar